No quiero jugar más al fútbol. ¿Eh? No sé, quiero hacer otra cosa. Quiero ser cantante. Quiero cantar con mis arras. Pero Leo, si vos no sabés cantar. Es que ya estoy podrido jugar al fútbol. Toda mi vida jugué al fútbol. Pero Leo, te olvidaste de lo que pasó hace un año. Levantaste la copa con esta mano. Y cuando la levantaste... ¿Sabés la alegría que le diste a todos los argentinos? Fue la primera vez en años que salieron todos a festejar sin manera política. Fue una locura, Leo. Todos unidos. Pensalo bien, Leo. Está lindo, Rambo. Pero ahora quiero ser cantado. Entendeme, Rambo. Ya estoy podrido de jugar a la pelota. No sé, ahora quiero... Podrido. A ver, Leo. Escuchame una cosa. ¿Quién querés cantar con Bizarrap? Hmm... Ponele que cantes con Bizarrap. Bueno, y después volvés. Pero Leo, no sabés cantar. Lo tuyo es el fútbol. Sí, con eso. Me loco un abuelo. Hace streaming. Pero, Leo. Quiero... Quiero disfrutar un poco. A ver, y ponele que cantes con Bizarrap. Que no me lo imagino, eh. Pero ponele que Bizarrap te diga así. Vení a cantar conmigo. Que además no vas a pegar ni una nota. ¿Qué carajo vas a cantar? No sé. Podría ser Pes y Pluma. Te juro que lo pienso y no me lo imagino, Leo. Pes y Pluma. No cierra por ningún lado, Leo. ¡Pes y Pluma! Lo tuyo es el fútbol, Leo. No quiero ser ministro de economía y bajar la inflación. ¡Pes y Pluma! 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 ¡Pes y Pluma!